Más llave, mucho acero y siempre me agradezco Es más llave, es importante, mucho menos elegante Pero tengo una certeza, la dificultad de su forma Está cerca, la pierna hasta los pies Señor, cantando la pierna hasta los pies Según el amor de mí, no tengo nada Pero tengo una razón Cancelmente de tu mano A eso nunca te diste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!